Todos con las palmas arriba 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 Así podemos continuar Así podemos continuar con esta propuesta musical De Rodrigo con todos ustedes Seguimos cuarteteando Todos haciendo palmas arriba 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 Todos con las palmas arriba ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigo! ¡Sigue! Todos con las palmas cerca Que ya no la quiero más En otro copa, en su lugar Sin ti vivir Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti Vivir no puedo No, no, no A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera Esta vida para mí Pero debo ponerle fin Al ser amor Que soy enamorado Y contigo he de morir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más En otro copa, en su lugar Sin ti vivir ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más Que sin ti vivir ¿Cómo le digo a mi mujer? Sen ti vivir ¿Cómo le digo a mi mujer? La quiero más que sin ti, vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más De otro compa, su lugar, sin ti vivir Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que sin ti, vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más De otro compa, su lugar, sin ti vivir Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más De otro compa, su lugar, sin ti vivir No puedo No puedo Para Soledad y Erika le vamos a dedicar Otro de los temas del potro cordonés Rodrigo, si te vas el cuarteto llorará hasta morir Estamos con vos Bueno, ya ha aclarado Rodrigo, que no se va nada Que va a seguir en el cuarteto, va a seguir dándole pelea A quien quiera enfrentarlo sobre el escenario El potro sigue hasta la muerte Seguimos, así de esta manera Todos con las palmas arriba Viva muy enamorada de aquel señor que la dice Con tan solo quince años, recién cumplido La falta Se miraba Y notaba el cambio de su primera vez Si no se te iba creciendo A que me doyó Despertó una valla Que se sintió ternal Y el doctor del barrio le dijo Fue corriendo hasta el colegio Y nos ven a ganciosa Y voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Se borró, borró Y subió entre el amor y el abismo Se borró, borró Se borró, borró Se borró, borró Se borró, borró Y notaba el cambio de su primera vez Si no tanto iba creciendo A que me doyó Adentro de su ser Despertó una valla Y se sintió temprana Y el doctor del barrio le dijo Le dijo Le dijo Le dijo Fue corriendo hasta el colegio Y nos ven a ganciosa Para darle Y borró, borró Y borró, borró Y borró, borró Se borró, borró Se borró, borró Porque el pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y borró, borró Y borró, borró Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y supe entre el amor y el abismo Y borró Toda la fuerza Toda la energía del potro cordobés Para seguir compartiendo con todos ustedes Esta noche tan especial Para seguir así Disfrutando los éxitos En este amplio repertorio Que ha seleccionado Rodrigo El mismo que lleva a todo el país Y que comparte con la gente De todo el país Acercándoles Este es su cuarteto característico Rodrigo a dos mil en vivo Material que ya ha superado Las trescientas mil copias vendidas Y ya es quíntuple disco De platino Y sigue sumando logros Este cordobés A lo largo de todo el país Suma éxitos Tras éxitos Poner en el ciudad Con mi guarderá Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy alto No me siento bien Porque no soy un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira qué ironía Que no te entregará En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira Que no te entregará En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él siempre con él Y yo estoy alto No me siento bien Porque no soy un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Con él siempre con él Y yo me estoy en silencio Como todo será Sin tu amor secreto Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira qué ironía Que no te entregará En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía Pero no te entregará En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y mira qué ironía Y mira qué ironía Esa batalla no te entregará En cambio yo soy a tu medida Con solo una mirada Y mira qué ironía Y mira qué ironía Y mira qué ironía El hombre entregará En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y ya no puedo más Esa batalla Esa batalla no es igual Y mira qué ironía Y mira qué ironía Y mira qué ironía Y no te entregará En cambio yo soy a tu medida Y mira qué ironía Y mira qué ironía Para todas las chicas Y los amigos Que tenemos aquí Al costado Derecho Del escenario Para ellos Le vamos a dedicar Otro de los temas De Rodrigo Vayan para adelante Sigue cantando Rodrigo Así de esta manera En una villa nació Fue deseo de Dios De ser y sobrevivir A la humilde expresión Enfrenta la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una absurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Para el Diego En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrenta la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero Forjó Una absurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita La alegría en el pueblo Rego de gloria Este suelo Carga una cruz en los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Parado 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 Sueño de una estrella Piedra de gón y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado 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 Rego alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo cantó Parado Parado La voz Porquitorio Parado Parado Sueño de una estrella Piedra de gón y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado Parado Sio la mano de Dios Parado 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 La alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Piedra de gloria este suelo Un aplauso para el más grande La mano de Dios Tema este que Rodrigo le dedica a su gran amigo Diego Bueno, el potro tenía previsto un viaje hacia Cuba No lo pudo realizar por algunos compromisos que tenía pendiente Pero luego de cumplir con algunos compromisos Que le quedaron pendientes a Rodrigo Va a hacer un viaje hacia Cuba Visitando a su gran amigo Diego Allí en Cuba La visita de Rodrigo va a estar acompañada por la señora Claudia Maradona Quien invitó al potro cordobés Muchísimas gracias a toda la familia Maradona Que ha invitado a Rodrigo Para viajar hacia Cuba A visitar a Diego La gente De los piratas Especialmente para el amigo Artime De los piratas Les vamos a indicar otro de los temas de Rodrigo Seguimos cuarteteando Así de esta manera ¡Gracias! 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 Yo lo sigo jugando sin comer Me he quedado solo Nuestra armada rea y mi vida se quedó vacía Tan solo me quedé el dolor y estas ganas locas de llorar A saber que nunca, nunca más donde tuve yo estar ¿Para qué decirte que ya he cambiado? ¿Para qué pedirte otra oportunidad? Estás enamorada, pero no siento nada Pero olvidarte, a ti nunca más Para vos Por eso me quedé jugando con tu amor Me he quedado solo Por creerme rea y mi vida se quedó vacía Tan solo me quedé el dolor y estas ganas locas de llorar A saber que nunca, nunca más donde tuve yo estar ¿Para qué decirte que ya he cambiado? ¿Para qué pedirte otra oportunidad? Estás enamorada, no sientes nada Pero olvidarte, a ti nunca más No, 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 no 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 Porque fui de todo en mi vida Fui princesa mi mejor amante No podré olvidarte más No podré quererte jamás No, no No podré olvidarte más No podré quererte jamás No podré olvidarte más No podré quererte jamás No podré olvidarte más No podré quererte jamás ¡No, no, no! Y Maxi, para las chicas, en el corralón también, para ellas el saludo a Rodrigo, así de esta manera, continuamos. ¡No, no, no! Se desespera, ¿por qué? Y de nuevo desacuerdo, se me frustra el que viene, los ganos entregar, las ganas del placer, amando en mi esquina, en unos hízos caminos, y afuera el que te vino cada uno a su hogar. Fue lo mejor de vos, lo que he vivido contigo Dejó tu voz y tú dejas tu marido Para matar a los de vos, yo te he Nunca me dejes de vos, me hice suave el oído Como te canta si te llevo conmigo Nunca he podido alejar tu corazón, en mi corazón Ya no te vayas mi amor, le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará Y de nuevo en ese cuarto son los demás de la piel Que les ganan y se entrega, más grande al placer A mentir a los espinos, unidos en sus caminos Y de acuerdo a lo que vino cada uno a su hogar Que les ganan y se entrega, más grande al placer Que les ganan y se entrega, más grande al placer Que les ganan y se entrega, más grande al placer Que les ganan y se entrega, más grande al placer Dejó de cosas que no me han ido, para matar a los de vos, yo te he Nunca me dejes de vos, me hice suave el oído Como te canta si te llevo conmigo Nunca he podido alejar tu corazón, en mi corazón Se lo vengo, mi amor, se lo vengo y volvamos a verlo Como recalcarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Nunca he podido alejarme de ti Hey, 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 hey Teneron, música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, la alegría del algor Teneron, música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, por bodas te quiero tambor ¿Qué? 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 Soy Córdoba Me gusta mi corazón y lo conocí yo, porque así pega más, pega más, pega más Soy Córdoba Y me gustan los bailes, yo siento el aire, si tengo que cantar Teneron, música, alegría, mi ciudad, de la mujer, de la verdadera vera, de la cifra, soy Córdoba Soy Córdoba ¿Qué? Soy Córdoba Me vino y la joda, y lo tomo sin choda, porque así pega más, pega más, pega más Soy Córdoba Y me gustan los bailes, yo siento el aire, si tengo que cantar Soy, 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 soy de la ciudad, de la ciudad, jupial escoprida Del par de la vida, mangada sin bar Soy Córdoba, bien siempre sientes, yo siento cubierto ¡Eh! 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 Como creyente yo le doy su sabía Por esa bendición que en la sangre llevamos Esto paraño, tunga, tunga del mejor Nuestro rock and roll Ya le ha morido la trabón Se para el lunes Porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes en Caravana Nosotros ves, hay que luchar los bebés Porque a algún lado nos pago Y el martes en Caravana Nosotros ves, hay que luchar los bebés Porque a algún lado nos pago ¡Eh! 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 ¡Soy cordobés! Me interví en el coro Y no todo silo Porque así pega más ¡Pega más! ¡Pega más! ¡Soy cordobés! Y me gustan los bailos Me siento en el aire Si tengo que cantar Ve hasta Córdoba, donde está la gloria O en jardín espinoza, que eres toro, ves Y si quieres yo te llevo para el barrio Donde están los celestes Mi pirata Córdoba, gracias Soy cordobés Me perdió una cor y lo todo se hizo Porque así pegaba, pegaba, pegaba Soy cordobés, me gustan los bailes Me siento ahí del aire y tengo que cantar De la ciudad de las mujeres, más lindas Del perna de la birra, madrugada sin par Soy cordobés y amor, sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De Córdoba, rapita Gracias 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 Por atención con ahí Amigos de Madre A todos ustedes Los bendito de toda la banda Gracias Los bendito de todos Hasta la próxima Chau, 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 chau Gracias a todos ¡Chau!